¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. España cero, Suecia cero, empate sin goles en la cartuja, mejor estadio del fútbol español, según la RFFFF, que la puso como sede para esta Eurocopa, maravilloso todo, vamos a hablar un poco de esto. Antes de meterme en materia, me gustaría agradeceros a todos los que estáis viendo el vídeo. Si queréis dejar un me gusta y comentar cualquier cosa abajo, pues evidentemente yo he encantado. Empezamos la Eurocopa con un 80% de posesión, pero no metemos gol a nadie, gente. Tenemos menos gol que una escopeta de feria, impresionante. Ya la alineación, a mí, bajo mi punto de vista, no me gustaba. El tema de salir con Marcos Llorente en el lateral derecho en lugar de Azpilicueta, en este caso, porque el que tenemos que pueda jugar en esa posición, eso ya no me gusta. Creo que queda más que demostrado que Morata no vale para jugar de delantero centro en esta selección española, pero sigue, erre que erre Lucho, Lucho, que de verdad, que te quiero mucho, que te quiero muchísimo, pero que nos estás dando un poco de dolor de cabeza. Que no pongas a Morata, joder, que ya te lo dejó claro ayer, que el chaval no mete goles, que no los mete. Tenemos mieu, pasen del medio campo y tenemos mieu. En este chat se olía el mieu. ¡Vamos, Morata! ¡Me cago en la puta, Morata! ¿Cómo falles eso, hombre? ¡Que tú cuyes, chaval! ¡Que tú cuyes, chaval! ¡Y es malísimo, tío! ¡Qué mal huyes, chaval! ¡Y es horrible, joder! ¡Qué mal huyes, chaval! ¡Pero cómo falles eso, chaval! ¡Venga, no me jodas, chaval! ¡Venga, hombre, vete a tomar por culo, hombre! ¡Venga, no me toques los huevos, chaval! ¡Cómo les quie eso! ¡Venga, no me jodas, tío! ¡No me jodas, hombre! ¡Venga, no me jodas, tío! ¡Venga, chat, no me joder! ¡Venga, hombre, no me jodas, tío! ¿Cómo les quie? ¿Es más clara que esa no la vas a tener, joder? ¿O te la ponen debajo de la portería o como la que es, joder? ¡Va, no me toques los huevos, chaval! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Suecia salió ultra defensiva. Suecia salió a amarrar ahí como el que se amarra a la vida. De hecho, creo que la posesión debió ser un 80% más o menos. Pero es que, pese a todo eso, tuviste... Contáes les ocasiones clares. Podemos hablar de memoria. La de Morata, que esa ya hay... O sea, esa ocasión... Es que un delantero. De primer nivel. La falle. Pues es que hay el lamentable. Pero es que, además, que el delantero centro titular de la selección española no sea capaz siquiera de tirar al palo... Porque, ¡qué mala suerte! Dio en el palo. Pero es que, hermano, tírala un metro fuera. ¡Tírala un metro fuera del palo! ¡Tírala un metro fuera! ¡Tira! Como si estoy yo ahí y digo... ¡Hostia! Tengo que decidir entre no cagame encima o meter gol. Pues digo, va, por vergüenza no me cago encima. Y tírala fuera. ¿Sabes? Es que impresionante, de verdad. Espectacular, espectacular. O sí, tuvo una Dani Olmo de cabeza que hizo un paradón el portero sueco. También tuvo una muy buena coque en un balón que se cuela dentro del área. Y en el primer golpeo, él está por delante del punto penalti. Pues sácala por encima del larguero no sé cuántos metros. Luego sí que tuvo alguna, pues yo qué sé, Gerard Moreno de cabeza. Que lo mismo. Hizo una buena intervención el portero. Bastante encima el balón. Pero es que, pese a tener el balón, pese a dominar, pese a amasar, salvo algún tirú de Dani Olmo desde fuera del área, no tiramos, tío. O sea, si se nos encierren atrás, el equipo tiene menos idea que yo jugando al Minecraft, ¿entiendes? Y lo más jodido, Jeque, pese a tener un equipo que está ultra defensivo, todavía te genera una ocasión o dos que si no llega a ser por Marcos Llorente, es que nos vamos con un 0-1 más felices que Charmander en una barbacoa. ¿Entiendes lo que te digo? Madre mía, chaval. Y el problema de todo esto es que tienes muy poco margen de error. Tienes muy poco margen de error. Tienes tres partidos. Tienes que hacer los deberes pronto, porque como se te complique. Y ahora en el segundo, vuelvas a empatar o pierdas, tienes una cosa que se llama una presión de putos locos, que a ver cómo lo saques. Y el próximo partido yo contra Polonia. Que Polonia, a mi juicio, tiene bastante mejor equipo que Suecia. Y, a priori, tiene un delantero que a la mínima que huela, el Robert, el Robertín, te le va a emplumar. A ver cómo arreglamos esto. Yo creo que la alineación va a salir exactamente con lo mismo que salió. Estoy prácticamente seguro de que no va a tocar nada, porque Luis Enrique y Ezafio, igual que la hostia, iba a decir el sí, sí, pues ahora estáis dándome cañas, algo con lo mismo. Y a lo mejor y sale bien, o a lo mejor y sale mal. Pero, como salga con Morata, es que de verdad, yo lo de Morata, en serio, ayer enzaléme mucho esta voz que tengo así, y es por Morata. O sea, estoy bapónico por Morata. De hecho, ayer él reaccionando... En fin. Quiero tocar un poco el tema de la cartuja, porque yo oí una cosa que no puto entiendo. Tienes una sede. Tienes esa ventaja de jugar de local, en teoría, tres partidos. Vale que en San Mamés se te torció la cosa y al final no pudiste jugar allí. Pero vas a decirme que tienes que ir a jugar a un puto estadio olímpico de mierda, donde la afición tiene que llevar un telescopio para ver algo. Donde además hay una pista ahí de atletismo que separa 15 metros hasta el banquillo del campo que tuvo que estar el Luis Enrique sentado en una nevera. Para poder ver algo del partido. ¿Estás diciéndomelo en serio? Y el césped se ha hecho una puta mierda, porque se veía el césped entre marrón y quemado, joder. Y es el metropolitano ahí en Madrid, joder. Y si quieres ir a la Sevilla, pues tienes el Villamarín o el Pizjuán. Pero no metas a la selección a jugar en esa puta mierda, hombre. Por favor, joder. Realmente poco más os puedo decir del partido, porque fue un partido muy aburrido, fue un partido muy monótono, fue un partido en el que nos hartamos a tocar. Sí, dimos que 700.000 pases me vale, perfecto. Pero casi, casi, casi tuviste tan cerca de ganar como de perder, ¿entiendes? Y Morata, de verdad, en serio. Yo no tengo una en contra tuya, pero qué sé yo. ¿Cómo puedes fallar eso, joder? Ni te la para el portero, ni dan el palo, ni nada, es que la tienes tú fuera un metro. Solo, es que solo, es que ya, o sea, yo creo que cualquier delantero del mundo dice así, defíneme cuál sería para ti la ocasión de gol idílica partiendo de la base de que tengas que enfrentarte al portero. Yo creo que sería muy parecido a esto. Prácticamente centrado, uno contra uno, sin rivales cerca que te molesten. Es que de verdad, no lo entiendo. Y es que poco más puedo decir, habrá 100.000 canales que os den opiniones, tácticas, técnicas y tal. Yo os digo lo que yo vi como aficionado y lo que no me gustó y lo que sí me gustó. Y lo que sí me gustó, pues pocas cosas te puedo decir. Realmente muy pocas cosas. Que con los cambios el equipo mejoró, que cuando entró Gerard Moreno el equipo mejoró, que cuando entró Oyarzabal que el equipo mejoró, que Pedri fue de menos a más. Considero que Pedri acabó el partido mucho mejor de como lo había empezado, pero de poco te vale. De poco te vale si no hayís quien ha metido un gol a sucia. Porque al final tienes ahora los dos partidos que te queden de grupos, pero es que luego si llegue pases... Ya cara perro, eh. Ya cara perro la cosa. Y pinta feo, pinta feo. La esperanza y el último que se pierde. Y vamos con Españita hasta el final. Muchas gracias a los que visteis el vídeo. A todos los que queráis suscribiros y dejar me gusta y opinar, pues agradecido. Y recordaros en mi canal de Twitch, cada partido de la Eurocopa estamos reaccionándolo en directo. O sea, que pásate por allí porque seguro que te aporto datos técnico-tácticos durante el partido que no te esperabas. Al menos... Pásámoslo bien, vamos a decirlo así. Venga, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Chao. Morata, ¿cómo les quieres? ¿Cómo les quieres? Tú pídeme, ¿cómo les quieres? Pídeles, pídeles. Pídeles.